Son las 9 y 1 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 Así es que es Francisco Márquez, ¿qué número? 160 Esquina Tacubaya Francisco Márquez, ¿con qué otra calle? 160 Esquina Tacubaya Ah, es la embajada cubana, ¿verdad? Sí ¿Por qué me van a pasar? ¿Eh? ¿Por qué me van a pasar? Por Gilberta Jorge ¿Por qué? Berta Jorge Berta Jorge, señorita Jorge, ¿no? Sí Sí Márquez ¿Por qué me van a pasar? ¿Por qué me van a pasar? Gracias. ¿Dónde van a querer robar el café? Sí, gracias. ¿Verdad? ¿Estaré? ¿Esto es el caso? ¿Se puede mandar aquí a la embajada de Cuba para sacar una ropa? Sí, ¿cómo va? Bueno, gracias. Un camión. ¿Qué? ¿Me hace favor con Raquel? Sí, un momentito. Gracias. Raquel. Dime. Oye, es Nilta. La señora Guillermo Ruiz. ¿Cómo anda? Bien. Oye, Aparicio, ¿qué tal? Ah, regular. ¿Sigue regular? Sí. Ay, chica. Oye, para decirte lo del colegio. Ah, cuéntame. Eh, son 170 pesos. Con guagua y todo, ¿sí? Sí. Entonces, a Alejandro me lo vienen a recoger a las nueve y me lo regresan como a las dos menos cuarto. Imagínate. ¿170 pesos por cada uno? Por cada uno. Sí, yo nada más que puse a Alejandro, porque el otro chiquitico no me da que hacer solo. Ah. ¿Pero tú no tienes cuatro? Sí, pero yo nada más que tengo aquí dos. Ah. Y los otros dos están en La Habana. Bueno, ¿y el chiquitín cuándo lo trajiste? El otro lo trajo viernes. Ah. El viernes. Entonces, ya Guillermo vino de La Habana. Ya Guillermo vino el viernes. Ah. Entonces, me trajo uno de los niños. Mi mamá viene ahora en diciembre. Ajá. Y me traje a los otros dos y se vuelve a ir con el mayor. Me deja el chiquitico aquí. ¿Te deja el recién nacido? Sí. ¿El recién nacido no está aquí? No. Ah. No. Aquí está uno que tiene dos años y Alejandro que tiene tres. Ay, muchas gracias. Así que, bueno, ya tú sabes. Sí. Hoy, 170 pesos. Son 13 dólares. Sí. Pero, bueno, 13 dólares no es una cantidad tan grande. No, porque fíjate que va incluido… Pero para mí en este momento, 26 pesos son… Es mucho, sí. Va incluido el transporte y todo. Sí, el transporte, claro. Porque si encontrara quien te lo llevara, te salían 70 pesos nada más. ¿En 70 pesos? Son 4.90. Sí. Sí. Entonces, los 100 pesos son de transporte. No, son 70 de… 75 de transporte, creo. Sí. 75 de… del otro. Sí. Y entonces, 25 de matrícula y de materiales y eso. Sí. No te saldría atrás. Si te voy a decir una cosa, es ideal, porque mira, ellos disfrutan de vacaciones, ¿sabes? Sí. Por eso es un tipo de vacaciones, ellas las sacan al bosque, a pasear… Allí tienen, allí tienen en el mismo lugar… Sí. …un patio muy grande. Digo, muy grande era un patio con muchas… Como si fuera un parque. Con campesas y hamacas y todo eso. Están ahí, están entretenidos y no están molestando en la casa. Sí. Y entonces, ¿qué tiempo es, Nilda? Bueno, las clases… El tiempo que están ahí es de 10… No, pero de diciembre a febrero o diciembre… No, diciembre y enero, porque en febrero… Ya empiezan las clases en los otros colegios. Mmm… Oye, ¿cuánto te cobran a ti aquí en el… en el ESO que tú lo tienes ellos, aquí el doblar? Ahí en el colegio… Sí, que yo… no me… te lo voy a preguntar, te lo voy a preguntar, Raúl, pero sé, en Nilda, que es una bajatela. Sí. Y luego una limpieza… No, porque yo quiero poner ahí al más chiquitico. Alejandro, no. Porque hasta qué hora te lo tienen ahí. Sería ideal, porque es hasta la una y media tarde… Nada más. Y almuerzan ahí. Sí, vieja, pero mira… Sí, pero por eso yo al chiquitico, sí. Mira, desde que lo manda, lo manda sin desayuno, porque ellos… además los acostumbras a que tomen otro tipo de desayuno… …que le dan un desayuno fortísimo, vaya, pues de acuerdo con… Sí. Tú sabes que aquí nosotros le damos un jugo… …y nos pasamos lejos y nos pasamos mantequillas. Sí. Bueno, ellos le dan una partida de cosas. Entonces desayunan en el colegio. Ya, si lo mandas temprano, ya no tienes que pensar en el desayuno, no es porque le tengas que dar el desayuno… Ya, pero… Raquelín vino con tantos pelotazos de Luis Vivi y venía tan sucia a Leticia y a Raquelín que parecía que venían de un… no sé de dónde… …y yo estaba encantada con el colegio porque inclusive a Leticia le estaban enseñando a leer y todo… …pero… No, pero a mí el problema es el tiempo, vieja. Ah, bueno, también. El otro, el otro lado ya viene a las 5 de la tarde. Sí, el Luis vive a las 5 de la tarde. Sí, el Luis vive a las 5 de la tarde. Eso es lo cómodo, ¿sabes? Sí, y me lo llevan y me lo traen. Sí, te lo llevan y te lo traen. Sí, te lo llevan y te lo traen, sí. Porque yo pondría, dejaría a Alejandro allí y pondría… Ya chiquitín. Perfecto. Bueno, oye, me te dejo que voy a ver aquí. Bueno, viejo, millones de gracias. Bueno, por nada, ya tú sabes, ¿te interesa? Ok, sí, cómo no. Bueno, y que siga mejor tu esposo. Gracias. Bajada de Cuba. ¿Me hace favor la señorita Teresa Provenza llegó? Bueno, sí, ¿a dónde debe estar en su despacho? Por favor, me da el teléfono. 14-92-14. Gracias. Bajada de Cuba. ¿Este es el señor Manuel Vega? No, no está aquí. Está en Cuba. Ah, ¿tardará en regresar? No sé, señorita, no lo puedo decir. ¿Este es el señor Armona, tampoco está? Está en Cuba también. Bueno, muchas gracias. De nada. Bajada de Cuba. Oye, gallego Cera, este… Dice aquí el joven que no tiene de… 40-60 nada más hay de 40-40 a 50 volts. No, pero entonces no me sirve. ¿Eh? No, no me sirve entonces. ¿No le sirve? No, yo creo que no, porque si me lo ponen así, que debe ser así. Ajá. Porque es que ese no tiene… Ah, bueno, no, no, no me compre porque es… Si, si. Si tiene camino por ahí hay otro, lo coge. Si no me lo trae, no me trae el papel. Bueno, está bien. Bien. Tienes lo esperado. Otra media. Otra media, un momentito. Siga. Eh… Clara, está por ahí. ¿Quién? Clara… Clara… Un momentico, debe ser arriba. ¿Dónde se va? ¿Lara es arriba? Oígame. Sí. ¿A quién usted deseaba? A García Lara. Ah, un momentico, por favor. Un momentico. ¿Quién habla? Un momentico, por favor. ¿Dije? Oye, Lenisa, ella es agostera. Sí, me llegó. Óyeme. Dale cuenta que se cayó. ¿Eh? Ah, no, ya. Óyeme, ¿está por él ahí? ¿Me oyes? ¿Oigo? 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 Ah, oye? Dime, es ni de la señora Guillermo. Ah, dime. ¿Tú sabes el teléfono de alguna de esos que venden piezas de automóvil? ¿Retraccionario de eso? Bueno, aquí hay uno, había uno, pero lo tiene el Alejandro, creo, que es la casa lechuga, que le llaman. ¿No sabe el teléfono? No, porque yo lo estuve buscando allá por unas piezas también y no la encontré. Ahora cuando el pegue se acaso, yo se lo pido. Está bien, gracias. Si acaso usted llama aquí a casa de Eñico, ¿me lo deje aquí? Sí. Bueno, espérese un momentico que viene Neila. Salud. Oye, ¿me vea? Sí. Oye, mire, él se está bañando. Él dice que enseguida va para allá cuando termine de bañar. Ok. ¿Eh? Bien, bien. Bueno, hasta luego. Un abrazo. Un abrazo. Un abrazo. Un abrazo. Un abrazo. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. ¿Oigo? ¿Quién habla? ¿28-5-1-0-9? Sí. ¿Usted me hace favor, me pone a la señora García Lara? Ah, no, está equivocado. No, está equivocado y para que feice. No, está equivocado y para que feice. ¿No? Gracias por ver el video ¿Ajá de Cuba? Dice, señor Gostera, el cable que usted me dio No tiene ni para dónde va ni a la persona a quien se dirige ¿Podría informarme a quién va para ponerle... Espera, espera un momentito Sí, por favor Gracias por ver el video Óyeme Sí, dígame ¿Tú has leído bien el cable abajo lo que dice? ¿Mandé? Dentro del cable Dice de nuestro mensaje de 29 de noviembre Para Minrecta Habana, Cuba Para Minrecta Habana, Cuba Ah, bueno, correcto Ya lo puse, pero más quería confirmar Bueno, sí, está claro Así mismo es, Minrecta Habana, Cuba Sí, sí, bueno, correcto, gracias Es una rectificación, no es un mensaje Sí, 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 correcto Sí, 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 sí Sí, 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 sí Bueno, señorita, la verdad es que hay una embajada de Cuba. Sí. ¿Ustedes pueden mandar a la Cuba una CPC? Sí. Bueno, ya. Nada más que van a tardar un poquito, ¿eh? Está bien, correcto. Bueno. Bueno, ya. Bueno, ya. Bueno, ya. Bueno, ¿el señor García? Un momento. Diga. ¿Quién habla? ¿Con quién deseo hablar? ¿El señor García? Eh, no está él aquí. ¿De parte de quién? No está la señora tampoco. No, tampoco. Ah, bueno, no, es de aquí de la embajada. Bueno, gracias. Oye, ¿me tu conoces desde afuera? Muchachos de español que viene aquí de la embajada. Sí, señor Condesa. Por favor, ¿tiene taxi para aquí, para la embajada de Cuba? En este momento lo tenemos. Bien, gracias. Bien. Gracias. ¿Qué? ¿Qué es lo que me hace falta? ¿Qué es lo que me hace falta que me lo cambien por los otros de la edición? Que la remisión de eso la tiene Concepción en su casa, que por eso yo no se lo entrego, pero que ahí en la librería la averigua cuáles son los que faltan. Ahí se lo explica. ¿Qué es lo que me hace falta 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 que ¿Qué pasa? 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 ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué pasa? ¿Qué? 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 ¿Qué pasa? ¿Qué? 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 ? ¿Qué? ¿Qué? ? ¿Qué? ? ¿Qué? 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 ? ¿Qué? 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 ? ¿Qué? ¿Qué? ? ¿Qué? 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 ? ? ? ¿Qué? 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 ? ¿Qué? ? ? ¿Qué? ¿Qué? ? ¿Qué? 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 ? ¿Qué? 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 ¿Te? ¿Señor? Ay, a mí no, mire, es que tengo comunicado, estoy hablando. No, no se preocupe. Sí. No, no se preocupe usted, de ninguna manera. No, pues sí. No, pero si no es lata, no se preocupe. Sí, cómo no, con gusto. No, pues enseguida, que yo comunique, que yo le digo, eh, que me conteste, gracias. ¡Rogario! Oiga. ¿Sí? Oiga, mire, no lo localizo por ningún lado, él está aquí, pero no lo localizo por ninguna parte. Entonces usted viene, pues venga para acá. Sí, de todas formas yo voy ya para allá. Muy bien, yo se lo digo a él, si lo veo, en cuanto lo vea. Ok, agradecido, señor. Bueno. Oiga, mearche. Oiga, mearche. Oiga. Digo, Francisco Márquez, esquina de calzada de Tacubaya. Francisco Márquez, ¿qué número? 160, esquina de calzada de Tacubaya. ¿Para la cubana? Sí, ahí mismo. ¿Por qué preguntar? La señorita Pino. Pino, manita. 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 5 minutos. Ah, bien. Muchas gracias, señorita. ¿Ustedes la contestan? ¿Ustedes la contestan? Catorce, dieciocho. Y esto cuando estaba muy bien, hasta que el fondo no se ve muy claro, pero con todo y esto quedó precioso, ¿eh? Catorce. Bueno, eh, señorita, miren, eh, yo quisiera que me informaran, ustedes tienen ahí calcio, san, san dos, o san dos. ¿En qué forma? Eh, bueno, dice cuatro cajas. ¿Pero pastillas, ampolletas, o qué? ¿En cajas qué es lo que viene? Pues viene en ampolletas. ¿A ampolletas qué es lo que inyecciones? Sí. Ah, no, dos inyecciones, no, del otro. ¿En tabletas? En tabletas, sí. ¿Efervescentes? ¿Qué hacen? ¿Cómo alcancé el ser? Bueno, es que yo no sé, yo sé que lo que me ponen es calcio, san dos, cuatro cajas. Pues será, entonces es para niños, ¿sabes? Ah, sí, sí, ya, entonces comprendo. No, ese ya no lo fabrican en México, ¿eh? Es calcio, san dos, sabor, chocolate. Es tabletas para chupar, para niños. ¿Y no la hay? Ya no, en México ya no la hay. Hay otro calcio de otra marca, pero de esa ya no hay. Bueno, y entonces san dos. ¿De esa pastilla que usted me dice no la tiene? No. No, no, no. No, porque para niños es la única que venía antes, era sabor chocolate. Bueno, pero entonces, aunque vamos a, que no sea sabor chocolate para adultos. De la que usted me dijo que tenía. ¿Pero es efervescente? Es efervescente y no les gusta a los niños. Ah. Ni es conveniente porque... Sí. ¿Y qué otro calcio tiene ahí para los niños? Pues hay otro en otras marcas. ¿Para niños también? Para niños. Es el problema de los dientes, ¿sabes? Sí, 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 yo comprendo. Sí, entonces... ¿Tenemos el chiquito el niño o es grande ya? Tiene siete años a cumplir. Bueno, entonces ya sabe pasar pastillas, ¿no? Sí. Bueno, entonces hay otro superior que es mucho mejor y no hay necesidad de estarlo chupando, sino más pasa con agua la pastilla y es suficiente. Ah, bien. Entonces... ¿Y es calcio? Puro calcio, nada más. Y a las muelas, los huesos. Sí. Ah, eso mismo. ¿Ya cómo son las...? Ahorita les digo, ¿eh? Sí. Sí, a ver. Sí, a ver. Sí. ¿Cuándo se va? Sí, abre. Bueno, cuesta 20 pesos, señorita ¿La caja? Sí, trae 30 pastillitas ¿30 pastillitas? Sí, 20 pesos Entonces usted me podría mandar dos cajas ¿Dos cajitas? O una caja, una caja Para que pruebe, ¿no? Sí, por eso, mejor una para ver no hacer cosas Es aquí en la embajada Sí, ¿para quién es? Para la señorita Pino Señorita Pino Sí, bueno Bueno, muchísimas gracias Sí, de nada Un momento Ya Bueno La señorita Meche, por favor Lleva las dos de acá atrás Bueno Señorita Sí El aramín inyectable y las gotas de asamén Que si no las hay, no las pueden conseguir o qué No, 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 Ricardo Aquí en México no hay nada con ese nombre ¿Ni algo que lo supla? No, no, no puedo suplirlo porque no sé la fórmula Bueno Necesito la fórmula para poder suplir el medicamento Adiós señor Parada y que se alivie Sí, gracias Bueno, oígame Yo creo que yo Dígame Entonces no puedo suplirlo por nada Sí Porque no sé la fórmula Y en México no hay nada con ese nombre ¿Cómo no? ¿Eh? Correcto Si me mandan con la fórmula se lo suplo Cómo no Bueno Ya que viene Sí, ya voy para allá Un momentito Sí, adiós Adiós Buenas noches, embajada de Cuba Buenas noches ¿Qué tal señor Jorrín? Dígame, señor Rojas ¿Cómo le va? Muy bien Muy bien Oiga, me lo quiero preguntar una cosa que no entiendo Dígame Eh Aquí tenemos un... No puede ser Yo estoy seguro que no debe ser cosa de usted Pero yo quiero aclarar esto De mandar un radio a La Habana Sí Aquí tenemos una orden de pasaje de La Habana Pero es para unas personas que van a Guayaquil Y el apellido es Jarrín No Jarrín, sino Jarrín Pero yo dije que a lo mejor es el rol del radio, ¿verdad? No, Jarrín Y es una señora Julia Jarrín y una bola de chamacos Eso no tiene nada que ver con usted, ¿verdad? No, 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 señor Rojas No, no, señor Rojas Yo creo que usted vaya a buscar nada a Guayaquil, ¿no? No, no, señor No No, no, no No me explico entonces No, eh ¿Usted quiere? Oye, usted quiere ¿Con su sabrá algo de eso? No, ya le preguntamos Ah, ya Ah, carajo Yo se lo busco el caso de usted ha ganado Ah, bueno Bueno, señor Rojas Para servirle, ¿no? Hasta luego Hasta luego Hasta luego Le ponía una cama Y acotaba al perro, ¿eh? Por favor Por favor, señorita Conseñor Ruiz Uy, si no está señor Yo podré dejar algún recado Tomá Ruiz ahí, chica ¿Eh? Concepción, chica Oye, menú está aquí Nada, Guillermo está ahí, mi amor Está con Federico ahí Ppholarка, incómodo Concepción Bueno, ¿quién habla? Bueno, el pescado, el señor García. Ah, García, salió el señor Ruiz. El señor Ruiz se encuentra allá abajo hablando con el señor Bertré. Ah, porque llegó un cable aquí del señor León, el viceministro de nuestro ministerio. Sí, señor. Que dice, necesitamos conocer hoy el resultado objetivo en el libro, firma León. Destino. Necesitamos conocer hoy resultados, gestiones, libros. León. Ajá. Bien, acuérdate de radio, ¿no? Sí. Ok. Yo se lo comunico enseguida. Bien, bien. Andá, pues. Bueno. ¿Quién habla? Eh, el hermano de Teresa. El hermano de Teresa. Ah, el hermano de Teresa. Ah, el hermano de Juan Jorín. Ella está con la señora Coti, ¿sabes? Salió ahora mismo de aquí. Ah, sí, muchas gracias. Para que no se asustaran. Muchas gracias, sí, porque no ha comido aquí hoy. Sí, sí, es que está con la señora, la señora del embajador, la señora Coti. Bueno, muchísimas gracias. Bueno, a todos. Hasta luego. Sí. ¿Quién habla? Embajador de la República de Cuba. ¿Quién habla? ¿Es en Vaya Cotera? No, Buenaventura. Ah, Buenaventura. ¿Esto, Peregrina está ahí? ¿Peregrina? Sí. Espérate, creo que acabo de salir. Oye, ¿me vas a dejar? Oye, Buenaventura. Ya salió. Bueno, porque tú no me acompañas, porque ella venía conmigo si me olvidó donde la traje yo, una máquina. Ah, espera, un momentito. Entonces, a alcanzarla, ¿eh? Oye, acompáñame tú, ¿sabes? Bien. Bueno. Bueno. Bueno.